Juan Comprés, diputado de la Corriente de Leónel Fernández, por esta provincia de Duarte, expresó su posición sobre la modificación de la Constitución Dominicana para darle paso a una repostulación del presidente Danilo Medina. Que aquí somos un ejército de legisladores que estamos dispuestos a jugarnos la faja, si es posible, para defender la Constitución. Fíjense que usted me habla de Leónel. Leónel es una expresión. Estamos defendiendo una causa por el país, por la historia, por el futuro, por la república. La Constitución hay que defenderla a como de lugar. Pero dice Feralta que el latinismo es una fuerza determinante. Bueno, es una fuerza determinante en las cúpulas. En la base del partido no es determinante. No, claro que no. Usted no ve las encuestas. Cuando se habla en el PLD de preferencia, el 68% de la base del PLD prefiere a Leónel Fernández. Ellos han logrado tener cúpulas. Y las cúpulas, cúpulas son. Ahora tenemos una ley. Una ley que dice que hay que votar allá abajo. Y tiene que ser el del pueblo. Entonces, nos la vamos a ver el día 6 de octubre, con quien sea, con lo que tengan que hacer. Porque nosotros vamos a defender primero al país, la Constitución y a Leónel Fernández. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.